Cerraron las cortinas, juntaron esa puerta, trataron de encontrar una salida, pero la madrugada traía entre sus alas al indeseable sol de la partida. Con fuego en la mirada, con frío en las palabras, le dijo de una vez, me voy de casa. Primero hubo silencio, después los pensamientos salieron a librar de esa batalla. No te vayas, no te vayas. Sentado en la escala, Rodrigo en pijamas, trataba de entender lo que ocurría. Aunque a los siete años, la vida es un milagro, que tiene el corazón de golondrina. Entraban y salían, a ratos discutían, por cosas que en verdad ya no importaban. No te vayas, no te vayas. No te vayas. No te vayas. Cuando él cerró la puerta y la casa se hizo inmensa, su madre lo encontró sobre la escala. Con los ojos abiertos como dos universos que aprenden el color de la nostalgia. Sin besos, sin palabras, el niño es quien la abraza y aprieta los tobillos a su espalda. No te vayas. Atrás de las pestañas hay soles que se bañan. Y mundos al revés, que valen nada. No te vayas. 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 No te vayas.